Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Afirman que PGE se dedica a la defensa de Evo y no del Estado. Expertos señalan que la Procuraduría asume un rol político por las acciones en el caso golpe de Estado y deja de lado los procesos y arbitrajes internacionales. Recuerden dejar un comentario. en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Wilfredo Chávez cumple seis meses al frente de la Procuraduría General del Estado y expertos ven que esta instancia se convirtió en una especie de brazo defensor de Evo Morales y del oficialismo y se dedica a ello más que a asumir su rol de defensa de los intereses del Estado. Desde el MAS rechazan esas observaciones y afirman que el procurador actúa en el marco de sus funciones. La Procuraduría no está defendiendo los intereses del Estado, que es su primer rol. Lo que está haciendo es argumentar supuestos delitos políticos endilgados a la administración de la presidenta transitoria, Janine Añez. Wilfredo Chávez sigue siendo el abogado gratuito del MAS y de Evo Morales. Es un agente encubierto en la Procuraduría General del Estado y se está destruyendo la institucionalidad y desnaturalizando la función esencial de la Procuraduría, así señaló el abogado constitucionalista José Luis Sanzi Esteban. Asimismo, ve difícil que la PEG llegue a tocar las denuncias sobre daños económicos al Estado de la gestión del expresidente Evo Morales. El procurador, con todo su equipo, incluida ahí la hija de Evo Morales, está vinculado al poder político, pero desde adentro, desde el corazón del poder del MAS, apuntó. En la misma línea, el investigador en asuntos jurídicos, Franz Rafael Barrios, señaló que por la actuación de Chávez en el marco del caso del supuesto golpe de Estado, se puede inferir que usa la Procuraduría para saciar la sed de venganza de sus clientes particulares contra los intereses públicos del Estado boliviano, persiguiendo a exmandatarios del gobierno constitucional de la expresidenta Janine Añez. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Eso es Noticias al Día. Pero lo que está claro es que ahora todo el mundo aquí en Europa sabe lo que está pasando en Bolivia ahora mismo y es algo que nosotros vamos a seguir de cerca, vamos a poner presión sobre el High Representative, el representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores, señor Borrell, y también a los Estados miembros porque hay que actuar. Europa no puede seguir con los ojos cerrados. Nosotros queremos ayudar a Bolivia y por eso vamos a empujar una acción de parte de todos los Estados Unidos. Después de emitir la resolución la semana pasada, el gobierno del presidente Arce no se ha pronunciado para nada, pero sí lo ha hecho el expresidente Evo Morales y toda su bancada del Movimiento al Socialismo. La ha calificado a usted de injerencista. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, el Parlamento Europeo es la única institución europea que está elegida por todos los ciudadanos. Representamos la voluntad de los ciudadanos europeos y esta resolución era aprobada por mayoría. Votaron los eurodiputados del Partido Conservador, del Partido Popular, pero también nosotros, yo represento al Partido del Centro, del Partido Liberal. Al margen de esta resolución, ¿qué otras medidas puede tomar el Parlamento Europeo? Por decir, ¿está entre sus atribuciones, por ejemplo, algún tipo de sanciones a autoridades, recortar ayuda? Bueno, primer paso es pasar este mensaje político y vamos a ver si hay una respuesta. Antes de hablar de las sanciones, nosotros queremos diálogo, pero el primer paso, el paso más importante ahora es de liderar los presos políticos, la expresidenta Áñez. Es lo más importante. Nosotros vamos a seguir de cerca la situación y vamos a volver a discutir el tema, la situación en Bolivia y veremos qué pasos siguientes hay que tomar. Uno de sus argumentos precisamente para emitir esta resolución la semana pasada ha sido que en Bolivia hubo una sucesión constitucional y no hubo un golpe de Estado. ¿En qué se basa para decir esto? Bueno, está claro que la expresidenta organizó unas elecciones libres y también luego reconoció el resultado, pasó el poder y ahora lo que está pasando es algo que está contra de la constitución. Y por eso decimos claramente que hay que respetar la división de los poderes, que no puede ser un proceso político, hay que tener una independencia jurídica y por eso pedimos liberar a la expresidenta y garantizar que la justicia esté independiente. En todo este tiempo, vicepresidenta, ¿usted ha tenido algún contacto con algunos dirigentes en Bolivia, algunos políticos o ciudadanos que han sufrido o han participado también de esta convulsión en 2019 y durante todo el 2020? No, pero sí he recibido algunos mensajes de la gente que está en Bolivia, que se preocupan mucho por la situación en su país y que esperan también una respuesta de la sociedad internacional. La Unión Europea avaló en su momento el informe de la OEA. que tenía muchas, una serie de observaciones al proceso electoral del 2019 y también ustedes como Parlamento Europeo han avalado este informe y obviamente están de acuerdo con lo que sentó la Unión Europea. Después de esto han surgido otros estudios que han echado por tierra este informe de auditoría de la OEA diciendo que no hubo fraude electoral. ¿Qué puede decir al respecto? Nuestra posición no se ha cambiado, estamos de acuerdo con el informe de la OEA y era también la posición que seguimos defendiendo y que está también en nuestra visión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.